El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, inicia este lunes una visita de Estado a México que se extenderá hasta el 21 de septiembre. En ese contexto, el embajador alemán en nuestro país, Volkan Dolt, habla no solo de los objetivos de este viaje, sino de las oportunidades y desafíos de la relación. México, señaló el diplomático, es un país miembro del G20, con peso regional, por eso tiene cierta responsabilidad de ayudar a conseguir un mundo de paz, seguridad y bienestar para la gente. Dolt reconoció que la violencia en suelo mexicano es un desafío y aseguró que Alemania no es indiferente ante esa situación. Consideró que, en materia ambiental, respetando las políticas de cada país, es indiscutible, pues tarde o temprano se tendrán que cambiar y modernizar las economías para dirigirlas hacia las energías renovables, limpias. Y entre amigos, como subrayó Son Alemania y México, todos los temas pueden ser abordados, hasta la rivalidad futbolera. Creo que hay potencial para acercarnos, nosotros los mexicanos y los alemanes, aún más acercarnos en el ámbito económico, porque hay más potencial que podríamos aprovechar, pero también en el ámbito cultural y no sólo acercarnos los alemanes y los mexicanos, sino también los europeos y los mexicanos o los europeos, Latinoamérica como región. Si consigo hacer un paso adelante en este sentido, sería muy contento. Como entre México y Alemania, necesitamos de vez en cuando tener encuentros personales. Esta visita es el aprecio para nuestras relaciones. El presidente quiere encontrar a las personas aquí, quiere conocer la diversidad de este país en todos los aspectos económicos y culturales e intercambiarse con el presidente y con el Parlamento, sobre temas que en este momento son tan virulentes como el tema del orden mundial, que está amenazado en este momento después de la agresión rusa. Hay que reconocer que aquí en México estamos muy lejanos de los acontecimientos en Europa oriental. Hay que reconocer que la perspectiva desde aquí resulta diferente. Por eso no tenemos grandes preocupaciones porque sabemos que compartimos con este país, con México, los valores democráticos que son los rasgos del mundo libre, del mundo democrático. Compartimos los mismos valores de la democracia. México ha estado muy claro en su postura cuando en marzo teníamos la resolución de las Naciones Unidas en contra de la agresión rusa. Bueno, nadie puede ser indiferente ante estos sucesos. O sea, la violencia de los carteles, sea la violencia contra las mujeres, o la cuestión de los desaparecidos forzados, o la cuestión de los asesinatos de periodistas. Eso no lo vemos de una manera indiferente. Vemos, por supuesto, que tenemos aquí un problema que toca a este país desde hace muchos años. Y estamos al lado de México para luchar contra este desafío que también llama la atención internacional. Poblaciones con una cooperación más estrecha. Veo una oportunidad real de avanzar. Bueno, hay que pensar en el mundial de Qatar. Y como todos saben, tenemos algo pendiente. 2018, 1 a 0. Eso no nos gustaba nada. Y por eso vamos a intentar rectificar este resultado. 2018, 2 a 0. Eso no nos gustaba nada.